Hola conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos encontramos en el parque principal de nuestro municipio. Estaremos preguntándole a la gente qué piensa sobre la cultura general y si son capaces de respondernos algunas de nuestras preguntas. Acompáñanos. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, yo muy bien. Jimena, ¿tú sabes algo sobre cultura general? Sí, más o menos. Bueno, entonces vamos a ver qué tal sabe esto de Jimena. Jimena, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Sí, muy bien. Otra preguntita, ¿qué tipo de animal es la ballena? Mamífero. ¡Ey, súper bien! ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? 206. Guadalupe, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Guadalupe, ¿qué sabes sobre cultura general? Hay un poquito. Vamos a comprobar si es cierto. Guadalupe, ¿cuál es el río más largo del mundo? El Pacífico. No, el río más largo del mundo es el Amazonas. ¿Cuál es el país más grande del mundo, Guadalupe? El país más grande. Rusia. ¡Súper bien! ¡Uh, estuvo cerca! ¿Qué tipo de animal es la ballena? Acuático, pues es marino. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! No, la ballena es un animal, mami, pero... Samir, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno, súper bien! Samir, ¿qué sabes sobre cultura general? Eh... un poquito, la verdad, poquito. Vamos a ver qué tal sabe Samir. Samir, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Eh... Brasil, creo. ¿What? No, los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia. ¿Qué tipo de animal es la ballena? La ballena es un mamífero. ¡Eh, súper bien! ¿Ves que sí sabes? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Rusia. Mariana, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Mariana, ¿qué sabes sobre cultura general? Nadito. Vamos a comprobar si eso es cierto. Mariana, ¿cuál es el país más grande del mundo? Rusia. ¡Súper bien! Mariana, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Ucrania. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. No. China, China. Sí, súper bien. Mariana, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Colombia. No. Entonces, ¿dónde? Vale, otra oportunidad, tú eres capaz. Bueno, conectados, ya vieron cómo están los urraños sobre cultura general. Algunos sí saben, otros no, otros están ahí pegaditos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo segmento. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!